La historia de esta casa de campo embrujada en Hisgay comienza cuando en 1970 la familia formada por Phil y Clara Dandy y sus cuatro hijos fueron a vivir a este sitio. Provenientes de Buffalo creyeron que en este lugar serían más felices y resolverían sus problemas familiares, dándole a los hijos un ambiente campirano y bastante tranquilo. Se dice que la casa para ese entonces ya tenía un siglo de haber sido construida y desde el primer día que vivieron ahí la casa les encantó y se empezaron a cambiar prácticamente de inmediato. El 18 de julio de 1970 notaron cosas extrañas como un enjambre de abejas que cubría por completo las ventanas, pareciéndose este acontecimiento muy raro y fuera de lo normal. Aunque estaban en el campo y lógicamente debería haber estas abejas, algo les hizo sentir que había algo muy extraño en este tipo de eventos. Se comenta que el día de las abejas les fue imposible entrar a la casa y tuvieron que llevar un exterminador para acabar con ellas. La casa era de dos pisos y en la parte superior había varias habitaciones y un baño y una planta baja. Contenía su sala, la cocina, un baño y una recámara, más un cuarto bajo las escaleras que según decían era el cuarto de las calderas donde solo había una chimenea y no tenía luz, cosa que se le hizo muy raro a Clara. Al poco tiempo después del incidente con las abejas, Clara y sus hijos salieron a pasear por los alrededores cuando de pronto escucharon una especie de canto en medio del campo. Sin atinar de dónde procedía, este hecho se repitió por lo menos tres semanas, tiempo en el cual nunca supieron el origen y la causa de ese extraño cántico. Una noche en la que Clara iba de regreso a su casa después del trabajo, había una gran tormenta y al ir llegando a su casa, en su coche vio como los árboles se movían fuertemente y al irse acercando de repente vio a una mujer colgada en uno de los árboles. Detuvo el coche y al bajarse para ver de lo que se trataba, ya no había absolutamente nadie. Cierto día Mike, el hijo de 17 años, mientras jugaba con sus amigos en el bosque cercano a la casa, vieron a un hombre que les daba la espalda con una escopeta al hombro caminando hacia adentro del bosque. Cuando decidieron seguirlo para ver a dónde se dirigía, de repente el hombre se esfumó justo frente a sus ojos. Los ruidos en la casa empezaron a hacerse más frecuentes, se escuchaba cómo subían y bajaban las escaleras y también cómo rompían el papel y los cristales de las ventanas. Un día mientras los hijos veían la TV, notaron cómo alguien los miraba desde afuera a través de la ventana donde estaba justo la televisión. Parecía un joven moreno como de 16 años vistiendo ropa antigua. Mike salió a su encuentro y al irse acercando, este de repente se esfumó frente a sus ojos. Cada vez con más frecuencia se veían y escuchaban cosas en ese sitio, como si los espíritus que habitaban el lugar les tomaran más confianza. Esa misma noche mientras Mike dormía, oyó un estruendo y al incorporarse en su cama, vio cómo el ajedrez que tenía guardado estaba en el suelo moviéndose. De pronto, otro de los juegos que tenía guardados en su cómoda salió de su lugar y le cayó encima apretándole el pecho hasta dejarlo inmovilizado. Otro día Mary, la hija de 11 años, se encontraba jugando con una de sus amigas en la cochera de su casa. De pronto, vieron cómo una niña de tez blanca empezó a bailar frente a ellas y vieron que de repente al acercarse, esta no tenía ojos y comenzó a sonreírles de una manera macabra. Salieron huyendo de ahí y Mary le comentó lo sucedido a su madre y ésta le creyó, pues ya han sucedido varias cosas que la misma madre había vivido en carne propia. En otra ocasión, Beth, una de las hijas de la pareja, vio cómo una mujer vestida de blanco y muy pálida con el cabello mojado la miraba desde una ventana. Todo este tipo de sucesos comenzaron a poner histérica a esa familia. Pronto empezaron a percibir malos olores y la temperatura empezó a bajar mucho en esa casa y más en la habitación de Mary. En ese cuarto era imposible dormir ya que la temperatura descendía demasiado. También los cajones de una cómoda amanecían vacíos y abiertos y toda la ropa tirada por el suelo. Así fue pasando el tiempo con eventos cada vez más trágicos. Uno de ellos fue una fotografía que colgaba en uno de los pasillos y vieron que encima de ésta estaba un abrecarta suspendido sobre la imagen de una de las hijas. Lo peor de todo es que ésta tiempo después moriría lejos de la familia. Después de los terribles acontecimientos que vivieron en el sitio, decidieron llamar a un sacerdote que se dedicaba a investigar lugares embrujados. El padre Alfonso Travol llegó a la casa y comenzó a bendecir ésta para que salieran los espíritus que atormentaban a esta familia. Todos se quedaron tranquilos y satisfechos después de lo realizado por el padre, pero no pasó mucho tiempo cuando los acontecimientos extraños empezaron de nuevo y esta vez con más fuerza. Parecía como si estos fantasmas se hubieran molestado por lo que había hecho el padre en ese sitio. El teléfono sonaba y al contestar nadie respondía. Las cosas se movían del lugar o desaparecían. Las luces se prendían y apagaban solas. También la estufa se prendía sola y se apagaba de la misma manera. Las ventanas y las llaves del agua también actuaban solas. En fin, la casa era un caos completo. A los pocos días, Clara recibe una llamada de la policía diciéndole que su hijo Mike había tenido un accidente y estaba sumamente grave en el hospital. Cuentan que cuando Mike fue exiliado por los paramédicos, éste les contó que pudo ver a alguien de aspecto aterrador que viajaba junto a él en el coche. Perdió el control y se salió de la carretera. Fueron muchos los accidentes ocurridos a la familia y a la gente cercana a ella, como cortadas, fracturas, accidentes de auto e incluso en una ocasión, Clara al ir bajando las escaleras, fue empujada por alguien invisible, que la hizo caer y lesionarse severamente. En la casa, los hijos más chicos amanecían con quemaduras horribles en la piel. El padre Alfonso, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo, decidió hablar con la familia y les dijo que salieran de ahí inmediatamente porque sería muy peligroso permanecer en ese sitio, ya que incluso podrían perder la vida. El padre decide llamar al psíquico Alex Tings, el cual era reconocido por sus grandes facultades. Éste fue estudiado incluso en un laboratorio donde fue declarado el psíquico con más poderes que se había visto, según los parapsicólogos estudiados en ese tiempo. Algo me tocó en la espalda. Cuando el psíquico Alex llegó a la casa, se da cuenta de que el cuarto de abajo de las escaleras era el centro de toda la actividad paranormal. Comienza a ver que la casa había sido una posada hacia muchos años, donde llegaban las diligencias que iban de paso y para colmo, vio como el posadero se dedicaba a robar y asesinar a los pasajeros, que inmediatamente echaba la chimenea del cuarto bajo las escaleras. Se dice que la propiedad había sido de los nativos americanos cuyos espíritus podría ser que todavía estuvieran por ahí, ya que en la década de 1780 los nativos de ese lugar se negaron a luchar por la confederación y cerca de 1400 nativos fueron asesinados por los soldados en una sola noche. Al parecer la casa siguió embrujada y llena de eventos poltergeist, apariciones y todo tipo de cosas. El psíquico no pudo hacer mucho por la propiedad, aparte de conocer la historia de la casa y de los espíritus que la habitaban. La familia ya cansada de todo esto y con muchos problemas económicos, finalmente se dio por vencida y se declaró en bancarrota. Decidió salir de ese lugar y vender la casa, pero como tenían muchas deudas, la propiedad simplemente fue embargada. Se cuenta que muchas familias habitaron la casa y corrieron la misma suerte, salían de ahí hasta que ya no aguantaban los sucesos fantasmales. Se dice que una de las últimas familias que vivió en ese lugar era la de unos ancianos de 80 años y que la señora se despertaba en las noches y veía un hombre parado al pie de su cama. Ella varias veces le preguntó que qué estaba haciendo ahí, el hombre le contestaba que simplemente no sabía. Al morir la pareja de ancianos, la casa desde entonces quedó deshabitada y prácticamente en el abandono. Una historia sin duda bastante escalofriante. Una historia sin duda.